El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, Nelson Arroyo, difirió de los resultados que recientemente arrojó una firma encuestadora que otorga al candidato presidencial de su organización política apenas un 17.4% de la preferencia del electorado. Arroyo afirmó que maneja en sus propios números, donde Luisa Binader ya supera el 30% de las preferencias. Sin embargo, el diputado peledeísta Francisco Bautista aseguró que el informe de la firma encuestadora donde el presidente Danilo Medina sale aventajado, refleja la realidad actual. Y nosotros tenemos nuestro propio dato, que lógicamente dicen que Luisa Binader ya hace más de un mes que sobrepasó la barrera del 30%. Y nosotros entendemos que Danilo Medina continuará bajando en el electorado dominicano. Se ha montado un poquito ahora sobre las olas del nacionalismo para tratar de reducir su desaceleración en las encuestas. Ciertamente la Gallup no ha descubierto la fórmula del agua tibia. La Gallup está confirmando lo que realmente es la realidad electoral en la República Dominicana en este momento, que es el presidente Danilo Medina tiene un amplísimo margen para ganar las elecciones. Según los datos de la encuesta Gallup hoy, el presidente Medina se mantiene en una sólida posición con un 62.6% de preferencias, por lo que ganaría seguro en primera vuelta si las elecciones fueran hoy.